Al inicio lo que es el primer tiempo de San Antonio versus el Cocadito San Antonio en medio contra el equipo del Cocadito, dos finalistas Wendy con el número 7 Johanna con el número 20 Wendy con el número 7, Johanna con el número 20 Katia con el número 22, Vanessa con el número 5 Y Yami con el número 11, Nelly el número 19 Jamie con el número 25, Erika con el número 10 Y Marisol con el número 15, ¿está bien el volumen o lo vamos? Ok, bueno y nos vamos con Lorena con el número 17 El Cocadito Con Camisola Morada, calzoneta azul Se presenta en la portería con Maribel con el número 1 Evelyn, el número 7 en defensa con Jocelyn, número 6 Sonia con el número 10 y Lorena con el número 15 En la volantía se presenta con Zaira con el número 4 Yasmín con el número 16, Jenny con el número 17 Y Tati con el número 11, en la delantera Estoy a cobertar, lo doy a notar Y eso no es muy bueno para... Siquio Y en la zona norte, el equipo de San Antonio en medio Mirame jugo Ahí está controlando la pelota de la pelota Manda el dañero la pelota para la jugadora número 6 Allá, se le está escapando Este era Jocelyn, se le escapó a la pelota Jocelyn está rechazando Bajando la pelota para Lorena Con el número 27, derrubaron la pelota Ahora se viene Se estaba tocando Sonia la pelota Ahí se le escapa con la línea Por la línea lateral Vamos al saque de banda con el número 5 Ahí está Es Camisola Que es Vanessa A poner en movimiento a esa pelota El rechazo de la defensa del equipo Viene Lorena Por medio del equipo de San Antonio en medio El rechazo de San Antonio Nuevamente Sigue dominando allá Esta es Vanessa que le están Cometiendo falta a Vanessa Con su camisola número 5 Se viene El tiro libre Vanessa con la pelota A volar esa pelota El rechazo de la defensa del equipo De El Copalito Ahí de cabeza Bajando la pelota Se viene la número 25 Este es Jamie Controla la pelota Ahora para La número 15 Hace un quiebre Se viene hacia adelante Ahora Le robaron el balón no cubo Se le escapa con la línea Final lateral Saque de banda Bueno y de antemano A la Nesco Por tomar en cuenta Y poder apoyarnos Y colaborar En esta bonita cuadracurada Con ustedes En la regulación del micrófono El profe Mario siempre Apoyando A distintas comunidades Que nos hemos hecho Hemos atado En muchas comunidades Apoyando el deporte A través del sentido Y narración Ahí estamos entonces Ya controlando el equipo Se viene al ataque El equipo de El Copalito A tiempo llega Esta jugadora Andela cortita El azul Y está sacando La pelota Fuera de peligro Y nos vamos A un saque de banda A favor del equipo De El Copalito Ya está mandando La pelota Se le escapa La pelota No dice Y es un saque de banda Realmente a favor Del equipo De El Copalito Tendríamos Para el número 16 La Yasmín A sacar la pelota Manda E Iván Saque dice Detrás de la línea Tiene que ser el saque de banda Detrás de la línea Bueno ahí está Rechazando la pelota El equipo De El Copalito Era la número 10 En su camisola Sonia Que estaba sacando Esa pelota A tiempo llega La número 7 Que es Evening mandando Esa pelota Fuera de peligro Ahora controlando No pasa nada Dice el señor Reference Ahora sigue Yasmin Con la pelota Yoselin Le robaron la pelota Yoselin Ahora apagando La pelota Al sacate Manda la pelota Al ataque Pero a tiempo Llega Lorena Del equipo De El Copalito Mandando esa pelota Ahí viene Lorena Entre Lorena Y Lorena Ahí controlando La pelota Se viene Se le escapa La pelota Por la línea Lateral Saca de banda A favor Del equipo De El Copalito Ahí hay manzana Que dice Si está bien Es de Maitro Si Está bueno Está bueno Está bueno Ya se viene El movimiento Recupera La número 16 Este es Yasmin Con la pelota Mandando allá Sacando esa pelota Luego Hay una falta Dice el señor Referee Es de ustedes Se le va a dar Ese balón Venga Yohana Cate ustedes Que barato Que barato Que barato Inteligente A jugar Viste como le va a Agarra Jalando El camión Profe Un saludo Saludo al señor Día 20 ¿Cómo se queda? Un saludo Al señor Día 20 Al señor Día 20 En la página Ahí se lo puede educar Para compartirlo Mario Gustavo Mende Peláquez En cuenta Ahí podemos encontrar Este partido Así que seguimos Dominando el equipo De San Antonio En medio Controlando Ahí sigue avanzando La pelota El rechazo Buca Jocelyn Bajando la pelota Allí Sigue controlando La pelota Ahora Manda la pelota Para su compañera Allí Que no ocurre Nada Ahora si domina Jocelyn Allí con la pelota Mandándola Con el otro sector Ahí Era El control Ahora se viene Lorena Pero Se topa con la defensa Nuevamente bajando De pechito Esa pelota Era la número 15 Lorena También que se está controlando Es con la serie Lorena Ahí recupera el balón El equipo Del Jocalito Va a meter pelota Por el centro El rechazo De la defensa Del equipo De San Antonio Cubriendo la pelota La número 14 Del equipo Era Dayana Jocelyn Jocelyn Se quita una Ya le escapó La pelota Saca de banda A favor del equipo Del Jocalito Cero por cero El marcador La de cabeza Rechazando El equipo De San Antonio En medio Con la pelota Sigue Ahora Lorena Ahí Vamos a ver Está avanzando Controlando La pelota Se mete en medio De dos Logra meter Pelota Filtrada Se viene el ataque Disparo A los manos En dos instancias En segunda instancia Se está quedando Con la pelota Para el traquero Esta es Carolina Bueno Ahí vamos a ver A controlar La pelota Se viene Ese pase El se atraviesa La defensa Tiempo Llega La defensa Del equipo Del Jocalito Bajando la pelota Rechazo Del equipo Se le dijo Que no Está jugando Como el blanquero No La portera La octava Bueno Entonces Ahí tenemos A Julio Con todo Se viene El saque Dice el señor Repedi Tenemos que ver La línea Cuando vemos El saque De banda En la línea Tenemos que hacer Ese saque Bueno Se viene El saque De banda Ahí A favor Del equipo Ecos 6 Ahí Número 15 Que Esta muchachita Que es cosa seria Es Marisol Bueno Ahí está El forcejeo Con Dayana Sigue Dayana Cubriendo ese balón No se lo pudieron quitar Ahora se perfila Hacia adelante Se viene por la banda Pero Sigue dominando No le puede quitar el balón Vamos a ver Allí están forcejeándose La dos jugadoras Ahora sí Recupera el equipo De San Antonio Con Lorena Lorena controla la pelota Para su compañera Se equivoca la entrega Y la pelota Se va hasta el fondo Donde se encuentra La arquera del equipo De San Antonio Esta es Cármina Se viene Se está controlando La pelota El equipo De El Bocalito Es la número 17 En su camisola Era Jenny Aparece Lorena También sacando Esa pelota Uy Una falta Peligrosa Para la número 17 Que ya se la estaban levantando Es para La niña pegada Vaya Pusas en la que puso Se la pegada Uno No apuntó Bueno yo por acá Mucha vez Está lejos No De ahí es mentira Está muy leve Sí le pega duro pero el mas cerca si es tiro, pero ahorita que lo hace entre la niña un solo ahorita en ocasión alrededor y que? en ocasión alrededor, pero si crees que algo boleto ya le dejo tumele, si, hoy si me necesitaba un jovito por parte de Lorena, no pudo no pudo hacer nada Lorena, pero ahora se viene saque el banda no, si le pega duro y esta que estaba lejos vamos todas las paredes, se le va a ganar es Mike con la pelota, padece rechazo, ahí Lorena de otro lado la pelota esta mandándola por el otro, se fue para el saque le manda a favor del equipo, después a visto que esta pasando 0x0 se me olvidó la batería de recargarla ya se le sacó la pelota a la jugadora del equipo y esta que está batallando con la carga, por eso que no revela a la jugadora del equipo de Copalito de cabeza a cabeza, ahí controlando, rojando la pelota controla el equipo de San Antonio, ahora el rechazo esta número 10, ahí que es cosa seria, Soña estaba rechazando la pelota, ahora se viene Dayana con el balón ya le robaron el balón a la jugadora del equipo a Dayana y el baileza que estaba controlando se viene saque le manda con Dayana controlando la pelota se viene, manda la pelota hacia arriba y la pelota pasó saludando la portería saque de puerta la jugadora la regaló ahora se viene nuevamente el equipo de San Antonio controlando levanta perfectamente la pelota va a meter la pelota en profundidad y una mano una mano por parte la pelota la está regalando la jugadora del equipo de San Antonio ahora el saque de puerta de Lorena y se viene toda se la va a cubrir Tala pero al tiempo está llegando es Patia que está presionando para que la pelota se escape nos vamos con Dayana Mari, ahí está Mari matando la pelota para para su compañera allá al fondo donde llega la queda se le está atrapando y la pelota la soltó ahí están los goles de la cabelina ahí están los goles de la cabelina del equipo del Jokalito que vergüenza escapada la jugadora la pelota la sentía que la te di en la mano se le suelta y la pelota se le escapa por en medio vamos Celeste, pueden, se van perdiendo por un gol para bajar la moral pues perdiendo el equipo de San Antonio en medio pero se viene San Antonio nuevamente con la pelota para matar la pelota exactamente controlando la pelota se viene rechazando nuevamente va controlando la número 10 del equipo de el Jokalito con la pelota controlo si sale el álbum que se le escapó el balón saque de banda saque de banda a favor del equipo de San Antonio de San Antonio de San Antonio es la número 10 que cuenta seria es Erika con la pelota controlando se viene con la pelota ahí Lorena del equipo de Jokalito controlando nuevamente la pelota mandando rechazos del equipo de San Antonio no quiere riesgo si la esta mandando con la linea lateral ese gol lo hace esta prendiendo 1 corseo se viene May con la pelota nuevamente ahora esa que le manda a favor ahí en el golito no puede poner pretexto la Carolina de San Antonio ahí controlando la pelota del equipo de San Antonio vamos a la pelota hacia adelante el rechazo del equipo renquearon San Antonio y medio mandando la pelota rechazo nuestra número 11 del equipo static que estaba rotando la pelota hacia adelante aparece la jugadora del equipo de San Antonio y medio se esta tapando por la banda izquierda la jugada Lorena Lorena no puede hacer nada y le van a sacar la pelota ya vino el turno ya vino ya vino ya va a descansar ahí lo estaba mutando segundo amigo bueno bueno el saque de banda entonces a favor del equipo de San Antonio en medio que esta perdiendo un gol seo mandando la pelota ahí controla se escapa la pelota dice saque de banda bueno bueno estamos en vivo y en directo a través de Facebook ahí que asistamos ahí en vivo hasta los Estados Unidos hay muchos amigos que siempre se conectan o sea siempre ven las transmisiones en vivo y en directo de Copa se te ha puesto el otro ¿qué? vamos a ver si logra empatar el equipo de San Antonio y medio manda para Lorena Lorena no lleva tiempo pero llegó Lorena del equipo del Focalito la defensa central que tiene el equipo del Focalito bajando la pelota al sacarle traer Jamie controla Jamie manda la pelota ahí le cometieron falta ahí el tiro libre se viene el tiro libre manda la pelota atrás de piso está respondiendo el Focalito le está ganando al equipo de San Antonio un gol golfero ya rechazando la pelota ya se destapó no nos dice nada no ha secasado la pelota ahora manda la pelota el equipo de San Antonio no tiene nadie en ataque ya está mandando la pelota la jugadora del equipo de San Antonio manda pelotas retrasadas para la jugadora del equipo se escapa la jugadora se va a meter y y es que nunca sale la Carolina también la Carolina nunca sale el Focalito tenes que salir tenes que salir Carolina con el número 14 tenes que salir Carolina van a darles orientaciones claro gracias bueno ya se viene nuevamente se viene al ataque el equipo está cortado el Focalito no haya que hacer el equipo de San Antonio está perdiendo los goles por cero el equipo no deja hacer nada está bien paradito el equipo del Focalito ahí mandando pelotas hacia adelante tiene que controlar el equipo de San Antonio bajar la pelota tocar ir hacia adelante si quiere emparejar ese marcador que está perdiendo no pone por cero bueno se viene Lorena del equipo ahí Focalito a sacar esa pelota sáquenle puertas manda la pelota hacia adelante el equipo de Focalito controla manda la pelota hacia adelante para nadie esa pelota la goleadora del equipo esos baños duelen en la cara ya pegaron la bichita la última caravana la última caravana la última caravana bueno ahí se viene esa es Lorena con todos los cobernos respondiendo con una grande el rechazo del equipo perdidos saliendo los dos el equipo de San Antonio no le ve una se viene ahí se viene Zaira con la pelota matando la pelota saque de banda controla manda la pelota por el centro para nadie recupera la goleadora del equipo de Focalito esta es Tayana que cosa seria radio radio se están ganando todita las pelotas del equipo de Focalito estamos en la final de fútbol femenino acá en la cancha de Marín Aguasaca 2 por 0 está ganando el Focalito al equipo de San Antonio hay un cambio de Focalito fruto en la cancha de Marín y el Tampag de Focalito no quisiera ver con tu canto David son días de todas las manos me volvieron y me dan antes que me dame mi última caravana despacito esta mañana de Focalito todas las muestras que no salen aunque ve lo que no es mi presencia cuesta Bueno, seguimos con marcadores, dos goles por cero acá en la cancha de Marina Saba Zarca. Está perdiendo el tiempo, está ganando, no tiene prisa, el equipo de Tocadito está ganando dos goles por cero. Y el equipo de San Antonio, bien gracias, ahí controla, nuevamente se viene, ahora sí se viene al ataque, no había nadie ahí. Lindo, vos sos delantera. ¿Quién es la delantera del medio, pues? Vos no sos media radio. Se viene con la pelota hacia adelante, el rechazo de la número 10 del equipo de Tocadito de Sonia. Ahora controla el equipo de San Antonio respondiendo, perdido por todos lados el equipo. No encuentra la núclea del equipo de San Antonio, está desesperado, está perdiendo dos goles por cero. Nuevamente recupera la pelota del equipo. Por San Antonio bajando la pelota al sacate, mete el pintazo, pero allá aparece siempre el equipo de El Tocadito. Bueno, ya está mandando, se nos perdió la Lorena, la número 27, se perdió, ¿qué pasó? No se le ve fuego hoy, ahora sí, se va a escapar, va a meter pelota y le sacaron la pelota. Otro balón, ahí está el otro balón, ahí está el otro balón. Bueno, ahí saca de banda a favor del equipo de San Antonio en medio. Vamos a ver, ahí San Antonio en medio controlando la pelota. Se viene al ataque, no puede. A tiempo está llegando la intervención del equipo de El Tocadito, mandando pelota hacia adelante. El rechazo del equipo de El Tocadito, no quiere problemas, El Tocadito está mandando esa pelota hacia adelante. Ya recupera el equipo, está controlando suave. Ahora sí toca, viene, mete pelota hacia adelante, se ve a escapar y la pelota al tiro de Quina. Bueno, se viene Lorena. Vamos, nos van perdiendo. Háganla ligero, pues. Va a mandar la pelota, hay peligro para la portería de El Tocadito. Se viene Erika, con su aviso, la número 10 va a mandar la pelota al tiro. Se viene arriba, manda la pelota. Y la mandó por detrás de la portería. Dos, entonces. Dos por cero el marcador. Se viene Lorena del equipo de El Tocadito. El saque de puertas a favor del Tocadito, manda la pelota arriba. Y el rechazo del equipo, desalándose, bajando la pelota. Ahora, controla, para su compañera, para meter pelota hacia adelante. Este equipo, viene respuando, no está dejando pasar nada. Bueno, entonces nos vamos al tiro de Quina, a favor del equipo de El Tocadito, que ha salido bastante recordón, ganando dos goles por cero. Ya se viene el rechazo del equipo. De San Antonio, vamos a ver, se durmió el rechazo de El Tocadito, sigue dominando ahora, controla, bajando la pelota de Ana, con ahora, es Sonia, que está mandando la pelota, ahora sí, se viene Lorena, tocando, pero, se tocó con Lorena de El Tocadito también, y no la dejó pasar. Ahora sí se viene la número 12 del equipo de El Tocadito. Va a meter el centro, aparece la defensa del equipo de San Antonio. Se viene el saque de la banda, por el equipo de San Antonio, controlando la pelota, para la número 16, el Tocadito y el Jarmín sigue, meta pelota, el rechazo de la defensa del equipo de San Antonio, que no está encontrando la brújula, anda perdido el equipo. Bueno, se viene el tiro de esquina, o esa que le manda, bueno, ya está la pelota moviendo el rechazo, o sea, que le manda nuevamente, a favor del equipo. El Tocadito que está ganando dos goles por cero, un marcador mentiroso, pero, está ganando el equipo. Viene nuevamente el disparo, el rechazo del equipo de El Tocadito. Se ve en el final, mete pelota, la pelota se fue por la línea final, saque de puerta. Bueno, se viene el... Ahora sí, loena, la tiene, lo saltaron. ¡Sacan una ligera, pues, Nino! Ustedes no se fijan en la jugada. No hay nadie. Van perdiendo y son unas tortugas para hacer la jugada. Se viene el tiro libre. Epanesa, al parecer, que va a mandar esa pelota. Se viene mandando la pelota hacia adelante, rechazo de Lorena. Controla la número 10, ahí es Sonia que viene. Hacia adelante ahora, la número 20. Yohana con la pelota para Lorena. Lorena ahora, controlando la pelota. Parece también... Un alumno 17 que es Jenny sacando esa pelota. Le vamos a un saque del lateral. Un lateral a favor del equipo de San Antonio, perdiendo los goles por cero. Ya está controlando la pelota ahora. Le robaron el balón, está dormido. Se viene Yohana. Se escapa la pelota, saca de banda a favor del equipo de San Antonio. Va a mandar la pelota, ahora sí controlando. La número 20, Tequivana controla. Manda pelota pintada. No puede. Ahora ya la están apartando también. Bueno, ahí se viene Erika. Erika va a mandar esa pelota hacia arriba. El rechazo de la defensa del equipo de El Focalito. Se viene al ataque El Focalito, que es tallana, que se viene con todo, pero a tiempo está resolviendo. El equipo de San Antonio controla la pelota. Ahí ya le roban la pelota. Se viene Lorena. La pelota la está mandando hacia adelante. Sigue dominando el equipo de El Focalito ahora. Se está metiendo por la banda izquierda. Va a meter el centro. Y la pelota se escapa para un tiro de esquina. Bueno, se viene el tiro de esquina a favor del equipo de El Focalito. Va a mandar la pelota al pleito. No hay nadie. Rechazo del equipo de San Antonio. Ya está recuperando el equipo de San Antonio. No hay a qué hacer con el balón ahora. Se controla la pelota y rechazo ahora. Dominando el equipo de San Antonio. Se viene Lorena con la pelota. Ya está ganando Río y vete la pelota. ¡Pégale duro! Reganó el balón. ¡Increíble! ¡Saca la tarjeta, señor árbitro! Bueno, se viene el equipo de San Antonio. Manda pelota de adelante. A tiempo se cruza la defensa del equipo de San Antonio. Bueno, se escapo la pelota y saca de banda. No había pasado por la juana. No había pasado por la juana. No había pasado por la juana. No había estado con pejas. Pero el número de San Antonio lo estaban esperando. Eran dos brinches de pejas. Que comandan en contra. Bueno, se viene con la banda y queda la jugadora del equipo de San Antonio logra. Le despiaron la pelota. Venía con todo la jugadora del equipo. Ahí saque de banda a favor del equipo de San Antonio y medio. Ahí se viene. Está entregando la pelota para la joana. Manda la pelota y yoana pero nuevamente saque de banda. Pie paradito el equipo de Tomarito atrás. Ya está mandando Lorena la pelota. No puede hacer nada el equipo de San Antonio. Controla la pelota ahora. Sigue dominando con pelota hacia atrás nuevamente. Se viene cubriendo la pelota como de lugar. Esta es Sonia. El rechazo de la defensa del equipo de San Antonio y medio. Ahora se viene. Se da la media vuelta. Controla la pelota. Dominando hacia atrás. Para Lorena que está mandando la pelota hacia el ataque. De cabeza le saca esa pelota. Bueno, ya está dominando la pelota el equipo de San Antonio. Está rechazando pero también aparece el equipo de Tomarito. Poniendo el peligro a la portería del equipo de San Antonio. Por ellos no se preocupe, tiran conmigo al infierno. Dicen que la pelota a favor del equipo de San Antonio. Bueno, se está quitando una vez. Comentieron falta. Bueno, hay una falta del equipo de San Antonio. Bueno, y están ganando dos goles por cero. Están ganando dos goles por cero. Bueno, sigamos el partido. A estribo, libre. ¡Suscríbete! 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 Se termina el tiempo, perdiendo San Antonio, 2-0 Contra del Cocalito, peleando la final El premio es $75 dólares y más no me equivoco este anda jugando bien lo que es el cocalito solo jugadoras recién entonces es un partidazo han habido errores han habido errores de san antonio en medio como no le podemos echar solo los errores a la portera pero si ha tenido el errorcito de no salir y ese tunelito que se le fue a un tiro despacito estamos fallando mucho luego la radio vive muy está jugando muy retrasada hola jajaja pura pura falla no más empezaron con todo marisol ustedes eran los que estaban llegando aquí claro que te pasó claro en la otra iban peleando el balón si vos salías a trancar ese balón era tuyo de nada la portería es grandísima se está dentro de alguien tiene la ventaja que y vos tenés que salir apañada bueno vamos a continuar para el segundo tiempo a ver qué sale ojalá para el segundo tiempo también todo puede pasar lo único que sé que le tienen que hacer ganas y si meten un gol al principio empatan porque empatan y si empatan ganan continuamos